Empezamos el día viernes en la localidad de Montegüey. Aproximadamente a las 19 horas toma conocimiento el personal policial a través de un playero de la estación de servicio de que ha habido un vehículo, un Ford Fiesta, el cual dio su descripción y su dominio con tres ocupantes. Parecer tenía conocimiento que iban a seguir viaje y los tres se encontraban en estado de ebriedad. Por tal motivo el móvil sale en búsqueda de esta persona y logra dar con el vehículo en ruta provincial número 6 a unos kilómetros de la localidad al oeste, y bueno, logra detener la marcha del rodado y al hacer los descender, estas personas contactan a la vista nomás de que se encontraban en estado de ebriedad. Dos de los acompañantes, no el conductor, sino los otros dos acompañantes, empiezan a increpar e insultar al personal policial por la cual son reducidos y obviamente trasladados a la sede policial. Ya ahí en la comisaría se labraron las actuaciones en la cual el conductor del vehículo se lo hace por una conducción peligrosa y en tanto a los otros dos personas se le inician las actuaciones por el escándalo de la vía pública. ¿De dónde esta gente? Sí, tres personas son de 35 y 33 años, son oriundos de Villa María 1 y 2 de Villa Nueva. Estas personas se encontraron alojadas en la dependencia policial. Ese mismo día, también a las 23 horas, en Cruz Alta, toma conocimiento la policía a través de un llamado de los vecinos de que habían visto pasar ya en varias oportunidades muy despacio un FIED 1 en el cual hizo que se pusieran intranquilos y dieron conocimiento a la autoridad policial. El móvil sale, logra dar con el vehículo, identifica a las tres personas, las tres son jóvenes de 23, 24 años, son oriundos de Camilo Aldao, ante las preguntas del personal policial con respecto a su permanencia y qué estaban haciendo en la localidad, empezaron primero con palabras, con respuestas evasivas y después terminaron no justificando su presencia, por la cual fueron trasladados a la dependencia policial. El vehículo se encuentra secuestrado preventivamente y las tres personas se encuentran alojadas en la fecha, todavía están alojadas en la alcaldía de aquí de Marco Juárez. ¿Se pueden conocer la identidad de esta gente? Son chicos de apellido López, Álvarez y Morán, los tres ocupantes son oriundos de Camilo Aldao. En General Roca, ya a las 0.35, ya a la madrugada del sábado, mientras se desarrollaba una fiesta organizada por el Jardín Infante 9 de Julio en la plaza central de aquella localidad, se tomó conocimiento el personal policial que se encontraba prestando servicio y haciendo las veces de seguridad en el sector, de que a través de un padre, de que la hija había sido molestada o se sintió molestada por una persona mayor de edad, a la cual describió, se logró dar con la persona esta, es una persona de unos 60 años, de apellido Leguizamón, el cual se encuentra trabajando transitoriamente y pernotando transitoriamente en la localidad haciendo trabajo de albañilería y tiene su domicilio real en la localidad de San Javier, provincia de Santa Fe. Esta persona, al ser identificado por el personal policial, también se encontraba en estado de ebriedad, así que se le abrieron las actuaciones correspondientes y se procedió al traslado del mismo a la comisaria local. En hora de la mañana del día sábado, se tomó conocimiento a través de la señora Adriana López, que es propietaria de un lavadero Mimar, ubicado aquí en Belgrano, al 1350, de que al llegar ella al local, encuentra el portón del garaje abierto, este comunica también con el comercio, propiamente dicho, y nota la faltante de una suma aproximada de unos 1.400 pesos en dinero de distinta denominación, y también algunos elementos que utilizados por ellos, como es el desodorante para ropa, que también le están faltando del lugar. Y después, ya el día domingo, en horas de la tarde, a las 15 horas, un accidente de tránsito en Avenida Circunvalación y Ruta 9, Circunvalación Este y Ruta 9, donde un Opel Vectra, conducido por un señor de apellido Carlos López, de 45 años, enviste una motocicleta Zanella 110, la cual iba conducido por un joven de 19 y acompañado por un menor de 15. Como consecuencia del impacto, uno de los ocupantes del rodado menos sufre la fractura del brazo izquierdo. Es importante hacer mención de que los dos ocupantes del rodado menos lo usaban en el casco protector, si bien la lesión sufrida es de consideración, pero no puso en riesgo su vida. ¿El conductor de la moto, quién era el chico de 19 años? Tengo entendido que es el joven de 19 años. ¿Pero el nombre del chico? El apellido Luján. ¿En las rutas, comisario, todo tranquilo a pesar del mal tiempo, de las inclemencias? Sí, lo único que se tomó conocimiento de un vuelco, de un acoplado que quedó en la banquina. El conductor, que en este momento no tengo los datos, pero dijo que el agua les acomodó el camión y obviamente cuando pisó la banquina se desenganchó el acoplado y quedó en la banquina. No hubo que cortar ruta ni mucho menos a pesar de la inclemencia, pero bueno, el hombre, el chofer se encuentra bien. El chasis quedó sobre sus ruedas. Lo único que se hubo que lamentar es el daño del acoplado. ¿En dónde fue esto? Esto a la salida este de Marcos Juárez, unos kilómetros nomás de aquí, cuando tomó el bajo de la ruta 9 yendo para el lado de Roca.